Tu cabello es un mar negro profundo, quédate quieta, déjame mirarte, existe un paisaje en tu rostro, no lo sabes, tu cabello está anocheciendo, tus ojos son eclipses de luna, tu nariz y tus labios, dunas, se hace un manantial tu boca, y cerca de ti puedo sentir tu viento seco y suave, con aroma de pan tierno, estoy mirando un crepúsculo en tu celo, todo es tan tranquilo y desierto, que me gustaría vivir para siempre en el paisaje de tu rostro, mirando como anocheces y te brotan lentamente las galaxias y vías lácteas de tu pelo, mientras termino en silencio, y me alejo caminando en ese solitario paisaje, que beso, cada vez que nuestro amor así lo pido, quédate quieta, linda, porque he comenzado a caminar, dentro de ti. Gracias. 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 Gracias.